Muy buenos días mis amigos terrícolas, bienvenidos a otro episodio y aquí estamos en la Isabelica. En la Isabelica, el estado Carabobo, Ciudad Valencia. Vamos a buscar a un artista venezolano, herrero, que él produce inmobiliaria para tatuajes, hermano. A todos aquellos tatuadores que están iniciando su estudio, o no solamente iniciando su estudio, que están en su casa y tal. Y van comprando, tienen que ir comprando su material poco a poco, sabes, así, su apoyabrazos, su camilla, su lámpara. Bueno, van comprando las cosas poco a poco y de repente, boom, ya se alquilaron en un local y ya tienen su estudio de tatuaje. Entonces, aquí vamos a darle una entrevista al artista Raúl Urdaneta para que ustedes puedan ubicarlo y vean y puedan apreciar un poquito de su arte. Entonces, amigos mochileros, síganme. No se les olvide de comentar, darle like, suscribirse y compartir para que sigan viendo más episodios de Mochile Arte. Unos edificios pequeñitos, como pueden ver, le llaman los bloques. Vamos a buscar el periférico, que el brother me dice que es por aquí. Hola, muy buenos días, amigos. Aquí estamos con el artista plástico, herrero, fabricador de piezas para material de tatuaje, Raúl Urdaneta. Raúl, abro sobre ti, hermano. ¿Qué estudiaste y por qué te fuiste por la heredería? Buenos días, Elio. Gracias por la oportunidad, hermano. A su carnada de Mochile Arte. Bueno, amigos, básicamente yo soy egresado de la Escuela de Bellas Artes de Arturo Michelena. Estudié carpintería, evanistería y restauración de muebles de antigüedad. En el proceso del mundo del arte, yo me fui por la escultura, que es muy fuerte. Pero, entre la escultura y los muebles, en mis estudios de muebles, yo logré esto en el proceso, que son piezas para tatuadores. ¿Por qué las piezas para tatuadores? Porque había una carencia de inmobiliario en ese mundo. Yo estuve con grandes artistas, como Adolfo Estopiñán, Carlos Rojas, Alexi Mujica, Edgar Alvarado. Y todo ese proceso me llevó, de su aprendizaje, a lo que aprendí con los muebles. Un gran artista de los muebles que se llama Rafael Robles, también aprendí mucho de él. Yo llegué a crear mi propio estilo, que es lo que se les hace tan difícil a todos los artistas, crear su propio estilo. No es más calidad de ti que lo haces con material reciclado. Sacan estas obras de arte por medio del reciclaje. El tema del reciclaje es súper importante, porque lo mío es diseño industrial como arte funcional. En el proceso del reciclaje, tomamos materiales que ya realmente son desechados, que van a fundición. Y la parte mía es hacer que esas piezas terminen siendo obras de arte. Por eso vamos a tener una exposición, ya mi amigo Elio les dirá la fecha, que se llama Del caos al arte. Mano, lo mejor que tienes tú es que trabajas también con material reciclado, ¿sabes? Y es mucho, mucho material que puedes conseguir y puedes darle esa forma desde tu mente y crear una obra de arte desde el caos, de la nada, del desorden, hasta hacer una obra de arte como esta que ya les vamos a poner a continuación. Dentro de este canal les vamos a estar dando las redes sociales de aquellos artistas que quieren incursionar para darse a conocer. Van a tener las redes sociales de Raúl Ordaneta para que cualquier persona de cualquier país que quiera su arte y mejorar su estudio con arte, quedaría mejor todavía. Hacen el envío y listo, tienen piezas originales, hechas de un artista venezolano. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal, compartir y darle me gusta. Aquí les voy a dar un poquito de arte más a profundidad sobre nuestro artista Raúl Ordaneta. Bueno hermano, gracias por ese apoyo, gracias por esa entrevista y espero que les haya gustado. Nos vemos. Ahora no se olviden del arte y sus medios de expresión visual. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Super hirviendo. Sí. ¡No a ver! ¡No a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!